No sé si serás Ni sueño ni creas Pero yo sé que me hace cansar Si tus ojos me abastan Para ser feliz Hoy me voy a esperar Y ahora me voy a pensar Estos años tan locos Y aquí hemos tan pronto No sé yo de sufrir No puedes avanzar No puedes avanzar No puedes esperar No puedes avanzar No puedes escuchar No puedes avanzar No puedes avanzar No puedes avanzar No puedes avanzar Pero tantas promesas No les pude por mí No puedes hacerse Por última vez Te pido perdón Y si quedamos con nadie más Y yo quiero fiel No quiero ir No me dejes vivir Puedes escucharte sin llamar, nada más a las niñas lindas, nada más a lo que yo siento sin llamar. Puedes escucharte sin llamar, nada más a las niñas lindas, nada más a las niñas lindas, nada más a las niñas lindas. Puedes escucharte sin llamar, nada más a las niñas lindas. Puedes escucharte sin llamar. 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 Puedes escucharte sin llamar.